Nos encontramos en esta tarde aquí en el local de La Libertad Avanza porque se va a dar inicio en instantes nada más a una nueva charla. Bueno, en este caso se trata de otro tema completamente diferente. El doctor Iván nos va a contar de qué se trata. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Eli, gracias por estar. Saludamos a todos los vecinos, como siempre. Bueno, en esta nueva charla que nosotros vamos a tener, vamos a tener acá, aquí en alguien de la casa, y bastante de la casa, que es el doctor Pérez González, que, bueno, nos va a venir a hablar de lo que es todo el tema de cáncer de colon y recto. Bueno, lo va a decir más puntualmente, pero para que el vecino lo entienda. Estos marcos de charla, como decimos siempre, son abiertos a la comunidad. Están hechos más allá de que lo hacemos en nuestro local, por una cuestión de nuestra casa, de donde tenemos y es lo que podemos ofrecer. La idea es que sean abiertas a la comunidad. Y en este caso puntual, esto obedece a una ordenanza que está vigente en el año 2015, que establece que la segunda semana de septiembre es declarada de interés el tema de lo que es el tratamiento de diagnóstico precoz, lo que es de cáncer y colon y recto. Entonces, es la ordenanza 128, que fue hecha en el año 2015 por el Consejo Deliberante de ese momento, y que lo establece de manera obligatoria. Entonces, es como poner nuestro organito de arena, como dirigentes, como vecinos, en un tema que realmente es muy importante por su gravedad y por toda su incidencia que tiene en nuestra comunidad. Bueno, queremos que nos hables un poco, porque sabemos que las estadísticas en los últimos años, sobre todo, han aumentado con respecto a esta enfermedad. Bueno, ¿cómo se aborda una charla de este tipo? Claro, te voy a decir que ya esto lo estoy realizando hace 30 años. El año de 1994, en diciembre, lo hice por primera vez en GAN. Y desde la unidad sanitaria de GAN empecé a difundir esta campaña. Y que se fue acasentando porque los casos se iban aumentando y siguen aumentando. Y ahora, por diversos factores, ya estamos hablando de... Tenemos una nueva terminología médica, el turbo cáncer. Esos son los casos de personas que ustedes, seguramente, algún vecino han visto, de que en dos meses, tres meses, presentan síntomas de cáncer y en dos meses más ya no están más con nosotros. Es una problemática que está en la investigación. ¿A causa de qué y por qué se está presentando estos turbo cáncer? A lo que ya se venía asociando un incremento en cáncer de colon y recto, que es una de las cosas que siempre me impactó, me preocupó. Porque cuando llegué a GAN, empecé a ver casos que yo no los veía en los hospitales de Rosario. Me llamó a un estado de investigación. Y por eso que una de las cosas que me llevó a iniciar esta campaña es esta. El conocer y encontrar gente con problemática distinta, pero muy acentuada al trabajo rural. Bueno, ¿se debe esto a, por ejemplo, la alimentación? ¿Hay alguna cosa que uno diga, bueno, podemos cuidarnos o evitarlo con una determinada tarea o ejercicio que se haga? Sí. Fundamentalmente esto de prevención es prevenir de que te enfermes. Mi idea y la idea que quiero seguir infundiendo en la comunidad es que no lleguemos a tener vecinos, no lleguemos a que la persona se enferme con cáncer. Entonces hay un montón de cosas por conocer. Bueno, sabemos muy bien, hoy en día conocemos en minucioso la evolución natural de una enfermedad. Lo conocemos todos los médicos. La ciencia médica ha avanzado tanto con los elementos de diagnóstico, con los elementos de intervención, con los elementos para tratamiento, pero también conocemos todo el proceso que hay, desde el inicio hasta el final de una enfermedad, como puede ser el cáncer. Entonces tenemos cómo prevenirlo, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlos. Queremos que no se llegue al tratamiento. Queremos empezar a hacer un diagnóstico para prevenir. Esa es la idea. Bueno, perfecto. Bueno, Maggie, muy importante e interesante este tipo de charlas, sobre todo, como decía el doctor, abiertas a la comunidad. Algo realmente importante que se mantenga en el tiempo. Que, bueno, como bien decía el doctor, cada segunda semana de septiembre se vuelva a recordar la importancia de esta campaña. Sí, como decía el doctor Francisco, esa palabra tan importante que es prevenir. Prevenir antes que pase algo que por ahí a veces es muy difícil, el tratamiento y demás, los costosos que son los medicamentos, también un cuidado para el gasto público también, porque por ahí se terminan hospitales, entonces también un cuidado que se hace. Y prevenir a la persona. Qué importantes son estas charlas. Cuánta injerencia tienen en la comunidad. Nosotros siempre lo hacemos, como decía Iván, abierto al público, porque qué bueno que la gente pueda prevenir, como decía vos, hay alimentos que pueden llegar a influir, hábitos, qué influencia, antecedentes familiares. A veces nos pasan, por ejemplo, con personas cercanas a nosotros, que dicen, sí, a mi abuelo le pasó. Bueno, tener en cuenta que esos antecedentes pueden llegar a influir, que hay que prevenir o controlarse antes del tiempo indicado, que por ahí te dice un clínico, una persona normal. Y todas estas cosas ayudan a la comunidad, así que la verdad que siempre todo este tipo de cosas, además de la mano de Francisco, estamos siempre tan contentos de hacerlo, porque es brindar desde nuestro granito de arena lo que podemos para todos los vecinos de Salto. Bueno, sabemos que están a minutos nada más de que inicie esta charla, así que les agradezco muchísimo porque nos han brindado este ratito a nosotros y estaremos seguramente en contacto para una próxima charla. Por supuesto, muchísimas gracias, gracias por la generosidad, gracias por la importancia de comunicar estas cosas, porque desde nosotros lo vuelvo a destacar, es el trabajo que hace el grupo, el trabajo que hacemos con este espacio para contribuir, para poner nuestro granito de arena, para estar un poquito mejor cada día con nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, hoy, más allá de lo que dijo May, del placer de tener a alguien que nos está apoyando mucho, que es un profesional de renombre, sobre todo el compromiso constante, el trabajo constante de todas las semanas, de todos los días, de todos los vecinos, de todas las personas que conforman el espacio, que con sus conocimientos, con lo que hacen en el día a día, se comprometen para tener una sociedad mejor. Así que, gracias a ustedes.